Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero. Muy bienvenido, Joaquín. Gracias, Federico. Como siempre, un placer poder conversar contigo. Antes, para los que no son expertos, el Consejo Minero es la asociación gremial de los grandes mineros, los grandes actores de la industria. Estamos hablando de, fundamentalmente, inversionistas extranjeros muy grandes, como Anglo American, Barrick, IHP, en fin. Y también actores inversionistas chilenos muy grandes, también como Antofagasta Minerals, que es controlada por los Luxic. En fin, los grandes actores. Y tú, Joaquín, eres el presidente de este gremio, de este club, de los grandes actores de la minería. Hay que aclarar que no están solo los actores privados, también está Codelco, que es, por supuesto, un gran actor de la minería, pero es pública. Es la única empresa pública que está en este Consejo Minero, ¿cierto? Así es. Ha aclarado que lo que es el Consejo Minero y la importancia que tiene, más que mal, son los que producen la mayor cantidad de mineral en Chile. ¿Cuál es la propuesta? Ustedes han hecho propuestas a esta altura. Tres meses atrás, no. Estaban trabajando, pero ya hicieron propuestas para la Constitución, para la nueva Constitución. ¿En qué consiste la propuesta del Consejo Minero? Muchas preguntas, Férico. Un tema muy interesante. Y, efectivamente, esta conversación quedó pendiente de que ocurrieran algunos hechos políticos que han tenido lugar en los últimos meses, como la elección de los constituyentes y la constitución de la Convención. Y lo que nosotros hemos venido haciendo en este gremio, que además representa productores de oro, plata, moritero y hierro, chileno y extranjero, y públicos y privados, lo que hemos venido haciendo es trabajar durante los últimos siete u ocho meses en una serie de propuestas constitucionales y generamos un documento que se llama la nueva Constitución, aproximaciones y propuestas. Está en la página web del Consejo. Y este es el fruto del trabajo, como te digo, de muchos meses de los miembros del Consejo y, por lo tanto, ponernos de acuerdo en estos principios básicos a esta pluralidad de empresas no ha sido fácil. Oímos antes a una decena, más de una decena de especialistas en temas constitucionales que tenían que ver con minería y con tendencias en el mundo que estaban consagrando las nuevas constituciones dentro de los temas que nos interesaban. Obviamente, como ciudadano, nos interesan todos los temas, pero hay unos que son más propios de la minería y que no son solo la regulación minera, probablemente tal, la propiedad minera, sino que tienen que ver con temas tributarios, con desarrollos regionales, con pueblos originarios, con temas medioambientales, con agua, con principios económicos generales. Por lo tanto, este documento, que es fruto de este trabajo largo de ponernos de acuerdo y que tiene más de 40 páginas, o prácticamente 40 páginas, lo que hace es tener un pequeño resumen de qué es la minería en Chile, cuánto es el aporte, cuál ha sido su desempeño, y luego, delinea, cuáles son aquellos principios en las materias que antes he mencionado que debieran quedar consagrados en una constitución moderna, nueva, que se hace cargo de, entre otras cosas, una de sus principales actividades económicas como es la minería. No es normal, no es normal, y esto es bueno señalarlo, que la minería esté regulada en las constituciones en el mundo, salvo en aquellos países donde constituye una piedra angular del desarrollo económico como es el caso chileno, y ha venido de la mano de las constituciones hace más de un siglo, y por lo tanto es normal en Chile que la minería esté dentro de la constitución. Vamos primero de lo más general a lo más particular. En líneas generales, nosotros nos referimos a algunos puntos. Joaquín, nos vamos a entretener tanto cuando, oye, y nos vamos a alargar seguramente cuando empieces a contarnos cuáles son los planteamientos del Consejo Minero, esta propuesta constitucional de elementos para la constitución del Consejo Minero. Entonces, una pregunta corta antes de partir con eso. ¿Cómo van a hacer llegar esto a la convención constitucional? ¿Cómo lo van a intentar plasmar en la nueva constitución? ¿Cuáles van a ser las herramientas? Muy buen punto, Férico. A ver, yo creo que lo primero es que la convención tiene que fijar y acordar un procedimiento para escuchar a las partes interesadas, lo que ellos han dicho de manera permanente, es que esta va a ser una constitución muy participativa y muy transparente. Por lo tanto, entendemos que ellos mismos van a fijar en su reglamento audiencias en las comisiones que van a tratar los temas económicos y, entre ellos, el tema minero. Y en esa audiencia, nosotros iremos a exponer cuáles son estos principios básicos. Entregaremos, esta información está disponible y, por lo tanto, vamos a esperar, no queremos de alguna manera saltarnos las reglas que la propia convención establezca. Y, por lo tanto, hemos decidido hasta ahora no enviarles ninguna información de ningún tipo hasta que ellos digan cómo quieren recibir la información. Entendemos que si van a desarrollar un trabajo serio, profundo, materias delicadas, van a necesitar mucha información. Ellos, sus asesores, etcétera. Y, por lo tanto, vamos a hacerlo llegar a través de los mecanismos que ellos tienen. Además, vamos a aprovechar todas las instancias comunicacionales que nos permitan darla a conocer, como esta. Sabemos que el mostrador es un medio tremendamente escuchado y visto por muchos de los miembros de la convención. Y, por lo tanto, esta es una tremenda oportunidad para, de manera indirecta, hacerles llegar también una descripción de cuál es ese contenido, por qué se justifique, por qué está ahí. Pero vamos a ser muy respetuosos. Creemos que esta es una convención que está muy preocupada de las formas, está muy preocupada de la transparencia, está muy preocupada de la participación. Y, por lo tanto, no queremos hacer nada que a ellos les pueda significar que nos estamos metiendo en territorio donde no nos han llamado. Entendemos que nos van a llamar cuando corresponda y ahí acudiremos por los mecanismos que ellos... Perfecto, perfecto. Van a contratar servicios de lobby, lobby ilegal, digo, ¿no? Si es que ellos estiman que ese es el mecanismo de aproximación, nosotros mismos realizamos el lobby, nos inscribimos como representantes de grupos de interés y, por lo tanto, nos acogemos a la ley vigente, hay un registro público, entregamos la información de manera transparente. Normalmente, todas nuestras minutas que entregamos en reuniones con parlamentarios, miembros del Poder Ejecutivo o autoridades locales, son minutas, están en la página web del Consejo, las reuniones se suelen informar, las informan ellos, las informamos nosotros, hay un registro de quiénes van y qué es lo que se va a plantear. Así que en eso no tenemos nada que ocultar, Federico. Perfecto. Aclarado ese tema de formas, vámonos al fondo. ¿Cuáles son los principales planteamientos, Joaquín, del Consejo Minero? Yo te diría que en algunas cosas vale la pena conservar y en otras vale la pena innovar. Yo creo que hay algunos principios básicos económicos que vale la pena conservar. Por ejemplo, y esto además forma parte no solo de la Constitución vigente, la de 1980, sino que forman parte de la historia constitucional del país y, por lo tanto, están arraigados en lo más profundo de nuestra historia política. Es evidente que la libertad para desarrollar actividades económicas tiene que tener una consagración constitucional y de la mano de ella la no discriminación a la hora de desarrollar actividad económica. Es decir, no pueden haber grupos, personas, organizaciones que tienen privilegios frente a otros para desarrollar actividades económicas. Lo mismo el Estado que los privados. Y aquí debería existir una regla de competencia bien consagrada. Además de los mecanismos de no discriminación, es decir, los mecanismos de protección de esas garantías. Es decir, si yo tengo el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que sea lícita, evidentemente, que tengo el derecho a no ser discriminado, tengo que tener las herramientas jurídicas que me permitan protegerme frente a la discriminación, protegerme frente al no respeto de estos principios básicos. Creemos que en el núcleo, ese recurso de protección que garantiza estos dos principios anteriores son fundamentales en el desarrollo de cualquier actividad económica en Chile y la mayoría es una actividad económica adicional. Yo creo que en esto de la no discriminación tampoco se tiene que discriminar a los inversionistas extranjeros que han sido un tremendo motor de desarrollo, no solo de esta industria, sino de muchísimas actividades económicas del país. Y por lo tanto creo que es una garantía para venir a invertir a Chile, una garantía para que se desarrollen muchas actividades y para que tengamos más recursos de los que podemos producir solo internamente para el desarrollo de esta actividad. Luego de tener algunos principios generales, como los que te he señalado, creo que hay que bajar a los principios que son de materias que nos parecen más atingentes al desarrollo de esta actividad. Algunos tienen que ver con la minería probablemente tal. Es decir, es lógico que en un país minero que tiene una tradición constitucional con principios mineros queden consagrados algunos principios vinculados con la propiedad minera. No cae ninguna duda que los recursos naturales pertenecen a la nación y por lo tanto al Estado en definitiva y que esos recursos naturales tienen que tener mecanismos de explotación, cómo se explotan. Y uno de esos mecanismos es a través de concesiones de explotación. Creemos que el derecho de propiedad sobre esas concesiones, los periodos de duración de esas concesiones, dan certeza para involucrarse en inversiones de larguísimo plazo que no son especulativas habitualmente, que vienen a quedarse, sobre todo la gran minería, y tienen que tener una cierta garantía a este nivel. Es decir, respeto por el tiempo y por estabilidad en las reglas de quien quiere invertir en Chile. Si usted viene a invertir en Chile... Joaquín, sobre eso, para que vayamos paso a paso. Paso a paso. A propósito, está tan de moda, ¿no? Oye, estas concesiones mineras que le dan garantía a las inversiones, que son siempre de largo plazo, ¿cómo las vislumbran ustedes? Porque hay mucha conversación sobre esto, mucha discrepancia. Hay quienes sostienen que tienen que seguir siendo plenas e infinitas, sin límite, y otros que plantean ciertas limitaciones, que no sean tan plenas, y otros que dicen, ok, que sean plenas, pero no infinitas, no ad eternum, sino que duren una cantidad de años razonables que le permitan hacer el negocio al inversionista, pero que después esa concesión se pueda... vuelva al Estado y se pueda volver a otorgar, o no. ¿Qué opina el Consejo Minero sobre las características de la concesión? Hemos visto distintos regímenes en el mundo. Yo creo que hay que distinguir entre las concesiones de exploración y las concesiones de explotación. A nosotros nos parece que las concesiones de exploración, que no es una materia literalmente tratada en la Constitución, sino una ley orgánica, pero para no evadir la pregunta, voy al grano. Pero siento que la de explotación la más conflictiva, porque la de exploración... No, no creo. La de exploración representa mucho más desafío. Y yo te voy a decir por qué. Porque en Chile, primero se utiliza como una herramienta especulativa muchas veces. Es decir, se constituyen concesiones de exploración y a veces de explotación incluso en terrenos donde no se quieren ni explorar ni explotar. Simplemente es para evitar que otros desarrollen proyectos inmobiliarios o desarrollen proyectos de otro tipo. Y nosotros creemos que hay un vicio que no es el que utiliza las compañías mineras, evidentemente, que sí se dedican a explorar y explotar, que tiene que solucionarse rápido. Porque eso desprestigia y desvirtúa un poco la propia mía. Lo segundo... Es decir, la de exploración debería tener un plazo sí o sí. Tiene que tener un plazo... Probablemente... Para que no se ocupe para especular. Claro. Probablemente un poco más largo que el que tiene hoy día y que vuelva rápidamente al mercado, poner cortapisas para evitar la caparación de concesiones de exploración. Hoy día hay pocos que poseen muchas extensiones de exploración y por lo tanto hay poca competencia en la exploración y no se ha desarrollado un mercado de compañías que se dedican a explorar, que es lo que ocurre en Canadá, por ejemplo, en Australia. Entonces creemos que esta concesión de exploración sí tiene que tener algunos ajustes que van a ir en directo beneficio de una mayor exploración en el país, de un mercado más profundo de la exploración y del desarrollo de más minería. Y en ese sentido, por ejemplo, Codelco, que tiene ciertas restricciones, es la compañía que tiene más concesiones de exploración, pero como no tiene recursos infinitos y no puede ceder sus concesiones de exploración, tiene algunas limitaciones. También hay que buscarle flexibilidad para que busque sociedades, asociarse, etcétera, de tal manera que la minería pública también pueda desarrollarse. Aquí creo que hay una mirada global de la jugada que es muy interesante, que va a permitir profundizar mejor la exploración y permitir que haya un desarrollo más nuevo. Respecto de las concesiones de explotación, nosotros hemos hecho un análisis de varios aspectos de la chilena. La chilena es una concesión que se otorga por resolución judicial y no por resolución administrativa. En otras partes del mundo es por resolución administrativa. Nosotros sugerimos que se conserve el otorgamiento por concesión judicial porque le ha dado bastante certeza jurídica, ha evitado la especulación política, no tienes que ir a enfrentarte a un funcionario para ver si te la da o no te la da, si tiene mejores amigos o peores amigos. En la judicial tú entras y el que primero entra se queda con la concesión y por lo tanto hay menos espacio de especulación, hay menos espacio de corrupción también. Yo creo que eso es reconocido globalmente en el respecto del distrito minero chileno. Pero vamos a los dos temas más conflictivos. ¿Serán, tienen que ser perpetuas o no, o con plazo fijo, o plenas o no plenas? A ver, el plena o no plena, ¿cuál te gusta más de los dos temas para que veas que no me estoy arrancando a ninguno? No, los dos me gustan. Elige tú. Oye, partamos por el pleno o no plena. El plazo. Oye, partamos por el plazo. Yo creo que lo que la gente más le hace ruido, ¿no? Que esta cuestión sea perpetua, infinita, determinada. Yo creo que al final lo que le interesa al Estado, que no tiene la capacidad de explotar todos los yacimientos mineros, es decir, en ninguna parte del mundo existe un Estado que explota una minería bollante y que crece en manos del sector público. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ni en Australia, en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Sudáfrica, ni en Perú. Claro, no hay recursos suficientes. No hay recursos económicos, no hay recursos humanos, no hay capacidad para gestionar todo un sector minero, menos del tamaño que tiene hoy día Chile. Por lo tanto, pensar que estos tienen que morir las concesiones para que vuelvan a la explotación del Estado, la verdad que es pegarse un tiro en los pies. Eso va a terminar por matar el desarrollo del sector. El sector público tiene que decidir dónde coloca sus recursos. No los puede colocar en una actividad que tiene los riesgos que tiene la minería. Los tiene que colocar en gratuidad, en pago de derechos sociales, en salud, etcétera, y no va a destinar los 5.000 y tantos millones de dólares que se necesitan anualmente para invertir y mantener la producción chilena al sector minero. Sería una jugada muy, muy riesgosa. Yo creo que ya con Codelco cumple con eso. Entonces, lo que ha demostrado la experiencia, y es que es bien importante, es que las concesiones a perpetuidad no perjudican al Estado versus las concesiones a corto plazo, por un plazo determinado. Y eso es lo importante. ¿Por qué no perjudiquen al Estado, que al final es el que tiene que recibir los tributos correspondientes, más el royalty, porque le estén explotando sus recursos? Como él no es capaz de explotar todos los recursos, que quede en manos privadas. El mecanismo que menos lo perjudique, que le permite obtener mayores recursos, es el mecanismo ideal. Y este mecanismo ha demostrado ser capaz de recaudar igual o mejor que los mecanismos donde las concesiones duran menos tiempo. Pero además tiene otro beneficio, y es que en las concesiones que tienen un plazo fijo, normalmente al final del periodo de la concesión, el concesionario deja de invertir en la mantención y en el desarrollo porque cobra el riesgo de perder la concesión en la pasada, digamos, porque vuelve a perder el Estado y este ponte que la relicite, que podría ser una alternativa. En ese último periodo, pierde los incentivos para mantener inversión y mantener producción. Entonces, si el objetivo fundamental es que el Estado reciba una justa compensación por dejar que terceros exploten los recursos que le pertenecen y que son de todos nosotros y que se agotan nada más, el mecanismo de concesiones a perpetuidad es un buen mecanismo y ha demostrado que permite que recaude igual o más sin perjudicar al recurso y manteniendo la producción. Yo creo que bajo ese principio, nuestra sugerencia es que se mantengan las concesiones de manera ilimitada. Si es con propiedad plena o no propiedad plena... Perdón, Joaquín, antes de partir a la propiedad que es el segundo elemento, muy breve, si no les va bien con esa propuesta, porque es muy controvertida, porque, claro, a nivel simbólico viene a asimilar la concesión a la propiedad, ¿no? Porque, claro, es un tecnicismo jurídico. Entonces, ¿quién es dueño de algo, no? Si es que la dan concesión a perpetuidad quiere decir que ya... Claro, puede seguir siendo dueño, pero en la práctica no lo es, te lo digo para los que no distinguen el tema jurídico. Entonces, si no les va bien, porque a nivel simbólico es bien fuerte el tema, ¿cuál es la propuesta alternativa? ¿Hay un plan B que te digo, 30 años, 50 años, no sé? Nosotros no tenemos un plazo en la cabeza. no hay plan B. No, respecto a las propuestas estimamos que esta es la mejor, que además hay datos que comprueban que es buena, que mejora y que funciona. Si existe un problema político como el que estás planteando tú, me parece que hay mecanismos probados que demuestran que el Estado podría recaudar algo menos, pero que podría recaudar y que tampoco sufriría tantos daños. Si esto es una cuestión simbólica, yo exploraría qué es lo que ocurre en Australia, por ejemplo, qué es lo que ocurre en Canadá, pero en la práctica los mecanismos permiten que si bien pueden haber concesiones por tiempo, la realicitación la suelen ganar las mismas compañías, no hay una apertura tan grande de mercado. Si es simbólico, a mí no le veo mayores problemas. Nosotros lo que tratamos de hacer son propuestas que consideramos son las que permiten el mejor desarrollo del sector. Perfecto. Nos hemos ido por ahí y nos hemos dicho que si usted no quiere el mejor y quiere uno menos bueno, váyase por acá y si lo quiere ya más malo váyase por acá y que esas ideas más malas las propongan otros no nosotros. Pero creemos que hay buenos argumentos técnicos para justificar una cuestión de este tipo. Yo creo que el foco fundamental es ver cómo y cuánto recauda el Estado. Por lo tanto, de qué manera explotamos de manera sustentable estos recursos y de manera sustentable tiene algunas características que creemos que con este mecanismo se permiten cumplir. Ahora, como siempre, yo creo que en esto, Federico, hay que dar peleas con argumentos y con una buena disposición a la conversación y si las mayorías democráticas deciden otra cosa, hay que tratar de buscar cuál es el mejor plan B. Para eso hay que estar muy disponible a sentarse a conversar por esos planes B. Joaquín, ¿qué te parece que vamos ahora a la otra característica? ¿Concesión plena o no? Y metámonos ahí en las aguas, ¿no? Que ese tema también es muy polémico, ¿no? Mira, yo creo que esto de la concesión plena o no concesión plena consiste en... Es una cuestión jurídicamente muy técnica y por eso para mucha gente además de aburrirla, digamos, puede que no la entienda, pero básicamente consiste en decir si yo tengo un derecho a explotar un determinado recurso, ¿cuál es la naturaleza de ese derecho que tengo? ¿Lo puedo transferir? ¿No lo puedo transferir? ¿Lo puedo grabar? ¿No lo puedo grabar? ¿Si yo me quiero endeudar podría grabar, es decir, establecer una prenda, o una hipoteca sobre determinado de alguno de estos derechos? ¿Lo puedo vender? ¿No lo puedo vender? Etcétera. En la medida que, nuevamente, la experiencia demuestra cuando existe la libre sensibilidad de este derecho, cuando yo lo puedo grabar para obtener recursos que destino a explotar, etcétera, se ha ido profundizando el mercado, se ha ido desarrollando la minería, parece que esas son buenas características también del derecho ahora mismo, reconociendo que el Estado tiene la propiedad en definitiva y que él es el que tiene que recibir una retribución por aquello, da la impresión de que tener la capacidad para disponer, para grabar, digamos, usar, gozar y disponer en plenitud de la concesión es una muy buena herramienta, ha permitido, es que yo creo que eso no hay que olvidar, Perico, en toda esta discusión, con los dolores ideológicos que podamos tener o que pueda tener alguien. Esto ha permitido que Chile sea el primer productor de cobre en el mundo. No lo hacemos en ningún otro campo, somos los campeones del mundo y en esto lo hacemos bien con estándares globales, con buenos puestos de trabajo, con una tremenda inyección de recursos económicos a la economía. Entonces, yo creo que por algunas objeciones ideológicas salirnos de ese territorio para terminar diciendo no, mire, la verdad que esto es del Estado pero los recursos están ahí, se explotan mal, el Estado recibe menos recursos, la verdad que no sé si ese gustito valga la pena porque aquí se están jugando muchos puestos de trabajo, mucha actividad económica, piensa un dato que te da la otra vez, Perico, por cada 100 dólares que se desarrollan en la minería y 80 dólares que se desarrollan en el resto de la economía. Ayer, hace una semana daba una entrevista a una radio y me decía que me entrevistaba a una persona muy agradable, mira Joaquín, aquí se acabó el turismo, tú sabes, pero la hotelería está fantástica, ¿y por qué? Bueno, con la minería, ¿y por qué? Bueno, porque se están desarrollando un par de proyectos grandotes que han significado más de 5.000 personas en el proceso de construcción, o sea, yo creo que esto que es bastante puntual ocurre en el desarrollo de los proyectos y ocurre en la construcción y luego cuando se desarrolla, me decía, esta es una economía, esta es una actividad que le indica, entonces, sacrificar su desarrollo por algún gustito ideológico por decir que la pelota es mía, no sé si valga mucho la pena, pensando en Chile, pensando en los chilenos, pensando en el pleno. Entonces, la propuesta de usted es concesiones a perpetuidad y plena, cosa de que haya posibilidad de excepción, que haya... En la explotación, no tenemos ninguna duda y respecto a la exploración creemos que hay algunas propuestas que pueden... Sí, lo de exploración quedó claro, estábamos hablando de la explotación, ¿qué te parece que vamos ahora en relación con esto a los derechos de agua? Porque la ley minera actual habla de los aguas del minero, ¿no? Toda esa agua que aflora con la actividad minera es del minero, no la necesita ni siquiera inscribir. Pero además, las grandes empresas mineras inscriben derechos de agua y a veces son una cantidad de litros enormes y eso ha generado en las comunidades, en los territorios bastante incomodidad, molestia, resistencia. ¿cuál es la propuesta de ustedes respecto a los derechos de agua para las faenas mineras? ¿O van a renunciar? Algo mencionaste la vez pasada que la faena minera del futuro debiera utilizar agua desalinizada, agua del mar, ¿no? para no impactar el ecosistema del agua terrestre. ¿Pero cuál es la propuesta concreta respecto a los derechos de agua? Me imagino que estará porque es de los temas más polémicos que hoy día existen en la sociedad chilena, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. A ver, respecto del agua del minero, el agua del minero está en un artículo del Código de Agua, no está a nivel constitucional y además esta es una materia que está en proceso de modificación en el actual Congreso, va a ir a aprobación en sala prontamente en el Senado después de casi una década de tramitación y yo creo que ahí es que yo te lo menciono oye, te lo menciono para saber cuál es la propuesta de usted. Sí, sí, mira, nosotros creemos que a nivel constitucional respecto de los derechos de agua en general porque aguas del minero no están en el artículo constitucional y nosotros no tenemos que registrarlas porque son aguas que afloran, el proceso de registro haría que se inundaran los yacimientos mineros. Las podemos usar en las faenas pero las tenemos que informar, uno, a la Dirección General de Agua en la Sena Geomín además de informarlas cuando nosotros sacamos aguas de mineros las que afloran en la mina en las últimas resoluciones de calificación ambiental tú tienes que dejar de sacar aguas de fuente subterránea o superficial continental para la cual estás autorizado a sacar es decir, te obligan a compensar no es que yo saque toda el agua que quiera cuando quiera y me haga el no, si yo saco afloro la mido la informo y además tengo que ahora último comenzamos a renunciar a otras fuentes de agua que son de carácter continental y respecto al agua solo dos datos uno en menos de media década ya vamos a estar en el 50% del agua de la gran minería chilena con agua de mar desalar y sin desalar y esa es la trayectoria natural cuando económicamente es viable pero las grandes compañías mineros los nuevos proyectos saben que tienen que irse a agua de mar y esto va quitando presión sobre el uso de aguas continentales y el otro dato que es re importante reutilizamos el 76% del agua es decir somos tremendamente eficientes y solo usamos el 3% del agua que se consume en el país y el 4% en regiones mineras si jugamos del sexto al norte y es cierto para que no digan que estoy haciendo trampanel solitario que en Antofagasta si utilizamos más del 45% pero ahí no hay agricultura que es el gran consumidor de agua en el país pero bueno dicho lo anterior ¿qué creemos? aquí ha habido como 3 grandes movimientos respecto a la modificación de nuestros derechos de agua uno que hay que consagrar a nivel constitucional que son las propuestas que estamos conversando el derecho humano al acceso al agua y nos parece que está bien que hay que consagrar a nivel constitucional también que este es un bien nacional de uso público hoy día tiene una consagración a nivel legal pero hay que subir la regma constitucional y eso también nos parece que que también se debe consagrar que no se pueden constituir derechos de agua sobre glaciares por ejemplo cuestión que también estamos de acuerdo o sea ni constituir derechos de agua sobre glaciares que este sea un bien nacional de uso público que este tenga una preferencia el consumo humano que esté consagrado así la constitución y que por lo tanto tenga como correlato el que el consumo humano tiene la acción para exigir que cuando hay alguna otra actividad que está perjudicando su consumo el humano no la actividad agrícola del ser humano el consumo humano agua bañarse etcétera tomar mantener mantener una casa funcional claro tenga recursos para poder restringir que los demás consumidores en la cuenca puedan sacar agua mientras el consumo humano no esté satisfecho en eso en eso en eso que podría afectar eventualmente la actividad minera ¿ustedes están de acuerdo? por supuesto no hay ninguna duda no hay ninguna duda ya ¿qué más? ¿qué otra propuesta respecto del agua? bueno respecto del agua nos parece que esos son los cuatro temas fundamentales que han estado sobre la mesa porque cuando tú consagras que este es un derecho humano que existe por lo tanto una preferencia para el consumo del ser humano que hay una acción para exigir que nadie te puede perjudicar ese consumo humano todo lo demás se ordena en una pirámide perfecta es decir todas las actividades quedan supeditadas a la satisfacción de las necesidades de consumo humano y por lo tanto nos parece que ese es el criterio más objetivo menos especulativo y que evita todo tipo de corruptela digamos porque si nos pasamos a un sistema donde sí 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 no, sí está claro pero dentro del consejo minero ¿qué posiciones hay en cuanto a las aguas ya constituidas ya inscritas que a veces son enormes caudales en lugares donde hay muy poca agua más allá del derecho humano que se podría en lo que la propuesta de ustedes se podría exigir ¿cierto? pero ¿qué pasa con lo que no les exigen? esos derechos de agua están disponibles los que no se ocupe porque se va a ocupar agua desalinizada ¿cierto? en las grandes obras ¿esas aguas están disponibles para devolverlos? porque por ejemplo en él en la antigua andesa actual en él han devuelto al Estado derechos de agua que no se estaban ocupando y que no las iban a ocupar o que no podían ocuparla porque podían afectar algún ecosistema allí donde allí donde donde no hay no estamos afectando el consumo humano digamos y que han derechos de agua las compañías mineras que no los utilizan los han ido de alguna manera devolviendo en las conversaciones que tienen con la Dirección General de Agua también han ido devolviendo derechos cuando van cambiando consumos de agua de mar por consumo de agua continental evidentemente se van liberando aquí nadie tiene como un bolsón con agua digamos o un súper tranque donde te vas guardando toda el agua que puedes el agua circula y tú la usas o la dejas de usar y se la dejas de usar y tiene otros mejores ahora lo que ocurre también son los derechos de agua los que se devuelven más que las no las aguas sí pero no pero lo que voy es que durante décadas también es cierto que ha habido un muy mal manejo de la información por cuenca y eso lo que permitió que ocurriera es que hubo un sobreotorgamiento de recursos hídricos cuestión que no hay problema en las mineras esto ha ocurrido a lo largo del país por falta de manejo de información por falta de datos etcétera y por lo tanto muchas veces solo no usar no significa que haya más disponibilidad sino que hay menos estrés en el sistema y los derechos ya constituidos pueden comenzar a utilizarse sobre aguas efectivas antes tienes derechos de agua sobre aguas que no existen cuando tú tienes tres veces los derechos de agua en una cuenca eso eso ha ocurrido también y está ocurriendo en muchos lados de Chile y es una de las preocupaciones que hay Joaquín tenemos tantos temas pero bueno voy a tener que vamos a dejar otra conversación hay otros dos temas Federico hay uno que no puedo dejar de preguntarte y que conversamos que es el Royalty ¿alguno a ti te parece que hay soldado? Royalty y tributos van de la mano y era uno de los temas que yo quería comentarte así que fantástico hablemos de eso y otros pueblos originarios que me parece que es súper importante y sobre todo en la en la en la ¿sabes lo que pasa? es que si si nos ponemos a conversar de las comunidades sean indígenas o no indígenas y y del convenio 169 oye y de los territorios el impacto ambiental y vamos a tener un programa completo ¿qué te parece que dejemos para una segunda conversación que me importa mucho y me interesa mucho porque al país le importa y a la audiencia le importa que te deje invitado para una para una siguiente conversación que se la dediquemos vamos a terminar haciendo un programa juntos eso eso vamos a terminar haciendo un programa tal cual ¿qué te parece que el tema del convenio 169 los territorios las comunidades lo dejemos por una futura conversación cercana vamos a agendarla muy luego ¿ya? y que ahora para aprovechar esta conversación y no alargarnos tanto y conversemos sobre el royalty y tributo ¿cuál es la propuesta de usted? porque hoy día se está conversando esto ya está en el Senado como decía al inicio de la conversación ¿cuál es la postura de usted? que estaban bien flexibles hace tres meses estaban bien flexibles ¿cómo están hoy día? seguimos muy seguimos muy flexibles bueno el resultado del trabajo de la Cámara de Diputados no fue bueno aprobaron un proyecto basado fundamentalmente en el estudio de Ramón López que era el jefe del equipo económico de la candidatura de Daniel Calder y básicamente el impuesto que terminaron por establecer en ese proyecto en la primera etapa legislativa es un impuesto que crece en la medida que el precio crece pero de manera vertiginosa en términos tales que con precios como los actuales la tasa que se aplicaría sobre las ventas transformada en tasa sobre las utilidades porque tú sabes que las ventas son más que las utilidades y por lo tanto una tasa del 10% sobre ventas significa una tasa del 20% sobre utilidades si tú transformas la tasa que se aplica sobre ventas de acuerdo a este proyecto a los actuales precios a las utilidades te significa como un 40% de impuestos adicionales que ya pagan las compañías y por lo tanto nos ubica entre el 75% y el 82% dependiendo márgenes etcétera y eso es una tasa absolutamente fuera de todos los parámetros internacionales fuera de todas las actividades económicas que se desarrollan en el país es como lo han denominado algunos expertos una tasa bastante expropiatoria y por lo tanto no era muy conducente afortunadamente a nivel del Senado se le puso paño frío a la conversación primero dejó de ser una aprobación express como algunos habían querido que fuera un proyecto digamos express y creo que no tenía mucho sentido que fuera así segundo se oyó a más gente que el asesor del Partido Comunista digamos entonces dijeron oiga mire además de virar el asesor del Partido Comunista vamos a ir a asesores de la ex nueva mayoría vamos a ir a las empresas y han invitado a empresas para que cuenten con sus cifras que ocurriría si se aplicara un impuesto de este tipo por supuesto a los gremios a la academia y entonces esto se han organizado dos o tres debates mañana el viernes hay un debate sobre minería verde donde también se va a hablar de royalty que ha estado liderado por el senador Girardi y participa la senadora provoca es decir lo que hemos visto es un debate con alturas como merece el debate sobre uno de los aspectos importantes de la actividad así que eso yo diría no es que nos tenga contentos pero nos da más tranquilidad ¿de acuerdo? nos da más tranquilidad porque vemos que se está tratando con seriedad este tema segundo ¿qué creemos nosotros? uno que en Chile sí existe un royalty y esto ya por suerte a nivel del senado ha quedado claro en letra de molde que Chile sí tiene un royalty el royalty es un impuesto que tiene distintas formas de calcularse y Chile tiene una de esas formas de hecho el presidente Lago cuando aprobó dijo estamos contentos porque aprobamos una ley de royalty segundo respecto al royalty creemos que hay espacios de conversación interesantes que se están dando en el senado para determinar y darle tranquilidad al final a todo el mundo sobre si hay o no hay espacio para incrementar digamos la tasa y segundo que es muy importante ¿cuál es la mejor herramienta para no desincentivar la inversión? yo creo que hay algunas conclusiones bien posibles pero tercero que es lo más importante que es algo que nosotros hacemos como propuesta constitucional creemos que es indispensable que parte importante de lo que se recaude por royalty vaya para las regiones mineras esto es una deuda de verdad que se tiene con las regiones mineras ya se dijo una vez se dijo dos veces y ninguna de las dos veces se ha cumplido creemos que es necesario fundamental y de justicia que parte importante de lo que se recaude por la actividad minera que de las regiones mineras que merecen mejor infraestructura merecen mejor interconexión merecen mejor cobertura de internet y eso va a permitir tener mejor acceso a la educación requiere mejores puertos requieren mejores etcétera salud y esto tiene que ir de la mano la actividad minera y esto permite además que en el fondo del corazón las comunidades sientan ese vínculo que creemos deberían sentir con la actividad digamos porque se transforma en una mejor calidad de vida para ellos el que exista minería entonces tributos justos no dobles o triples tributaciones como la que se está planteando hoy día y que vayan a parar las regiones esto es un principio básico creemos que la constitución chilena admite hoy día parcialmente esto pero creemos que debe quedar de manera más clara sobre todo con la consagración ya en la vida real de la figura de los gobernadores yo creo que aquí hay un mecanismo de asignación de recursos para infraestructura para mejoras en todo aquello que signifique incrementar la calidad de vida de los ciudadanos de las regiones mineras que tiene que ir muy de la mano así que creo que hemos matado el tema del royalty con impuestos que era otro de los temas que quería comentarte Federico muy clara tu postura Joaquín pero te quiero interactuar un poco porque algunos sostienen bueno antes de lo que sostiene entonces el planteamiento es que si hay margen para subir impuestos tiene que ser propiamente impuestos y sobre las ganancias no sobre la generación ¿cierto? sobre la venta eso entiendo yo si hay margen y eso es lo que ustedes están están conversando están conversando oye para para explicarles a la a la comisión de hacienda del senado este tema pero cuánto sería el el margen a subir en la lógica de un royalty o que es una especie de impuesto en definitiva porque a las ventas entonces ¿cuál sería el margen a subirse en beneficio de todos los chilenos? mira a un arriesgo de que me agarre una pijadera partiendo por ti digamos general y de no darte una cifra y es que es lo siguiente pero perdón dije mal digo que un impuesto porque da las utilidades no a las ventas una especie de impuesto porque da las utilidades no a las ventas ¿cuál sería el margen? Férico este es algo que se ha venido diciendo por mucha gente cuando se aplica sobre el margen no es royalty eso no es efectivo también es royalty el royalty no tiene una sola respuesta royalty es la regalía que se le paga al estado por explotar los recursos que le pertenecen y que no son renovables eso es royalty ¿cómo se calcula? existen decenas de fórmulas distintas unas tienen que ver con las ventas otras con los márgenes operacionales otras son mezclas otras son por volúmenes si tú revisas y esto no lo hicimos nosotros lo hizo la biblioteca el congreso hace menos de un año para los propios diputados después algunos de ellos no lo leyeron mucho o no les convenía el resultado del estudio lo que dijo el estudio es mire royalty es esto el pago a la regalía ¿cómo se calcula? you name it como dicen los ingleses todas las ideas que quieran por lo tanto Chile existe un royalty que se calcula sobre el margen operacional me queda claro me queda claro la postura en el sentido que sea sobre el margen operacional es decir sobre las utilidades ¿cierto? y eso tiene perdón me queda claro que otros estiman que debiera ser sobre las ventas y no sobre el margen y otros estiman otros criterios como dices tú en otros países del mundo se calcula de distintas formas pero la postura de ustedes sobre las utilidades ¿cuánto hay de espacio para subir este royalty con cara de impuestos para algunos? bueno ya que usted es el dueño del programa no voy a discutirle más no, no para algunos oye yo no estoy pensando en fin digo que para algunos más que royalty es un impuesto pero bueno bueno pero si que no les den no les den punto Federico puede que ellos considere que hay solo un tipo de royalty se equivocan contra la evidencia en el mundo pero bueno ya para aquellos que solo creen que existe un tipo de royalty no obstante que en el mundo existen 10 ok le concedo el punto pero lamentablemente su creencia atenta contra la evidencia y eso hay que tener cuidado bien ya pero para este oye para este royalty o impuesto estamos pero hablando de de grabar de grabar la utilidad ¿cierto? ¿cuánto margen hay según ustedes? ustedes no son partidarios de grabar la venta son partidarios de grabar la utilidad y me imagino y entonces te estoy yendo al callo ¿cuál es el espacio para subir que hay? bueno ya había partido de esta parte de la pregunta yo no yo creo que no es responsable de mi parte decirte mira un 4 un 8 un 7 porque pongo el piso de una de algo que tiene que obedecer y yo creo de verdad Federico no a una negociación porque eso es lo que es lo típico que huele a cocina y que a nadie le gusta habría que buscar bajo qué parámetros fijamos la carga tributaria ideal y ahí también existe algunos criterios técnicos y yo creo que el Senado está bastante convencido de esto porque lo que está hoy día viendo por las declaraciones que hemos visto es pidiendo más información que no provenga de nosotros porque tenemos un manto de duda evidentemente somos parte interesada y aunque hagamos las cosas lo mejor que se pueda puede que no nos crean está bien pero que tampoco venga el Partido Comunista digamos que tiene una ideología y un marcado camino hacia un territorio que no es el desarrollo minero, público, privado exitoso que ha tenido este país sino que bajo otro aspecto en los cuales una fórmula como la que proponen es una herramienta idónea para que se logre entonces creo que han empezado a decir oye ¿cuál es la tasa con la que nosotros competimos? es decir ¿cuál es la tasa efectiva en Australia? ¿cuál es la tasa efectiva en Canadá? ¿cuál es la tasa efectiva en Estados Unidos? ¿cuál es la tasa efectiva en Perú? ¿cuál es la carga tributaria total? porque eso al final es lo que hace que un inversionista diga me voy aquí y me voy allá porque los recursos no son infinitos y ahí los estudios que hoy día se manejan algunos de los cuales fueron encargados por nosotros otros los hizo el profesor Lagos que está en la Universidad Católica otros los hizo el exdirector de Impuesto Interno de URAT otros lo han hecho lo que dicen es que la carga tributaria chilena en promedio está en la tabla en la parte mediana alta de la tabla en torno al 40% los países que más tienen están en torno al 47 46% ese es el bargen de la competitividad de las cargas tributarias y es ahí donde nos deberíamos mover porque también hay que sumar a lo anterior que competimos por cargas tributarias pero competimos por productividad donde la foto no es buena competimos por acceso al agua donde la foto no es buena competimos por energía barata donde la foto no es buena entonces quienes de verdad piensen en el futuro de la minería tienen que poner sobre la balanza cargas tributarias mirar el resto de la jugada y ver cuál es el mecanismo que más nos favorece por último en todos los estudios aparecen los diferentes tipos de costos que tiene la empresa hay empresas que tienen costos bajísimos que están en el primer cuartil costos altísimos en el cuarto cuartil si tú aplicas una tasa a las ventas para todos aquellos que dicen que el único royalty es a las ventas sacrificas a los que tienen costos más altos de la misma manera que los que tienen costos bajos y si alguien produce con dos dólares y el precio de la libre cobre está a dos cincuenta tiene cincuenta centavos de margen pero si la libre cobre está a dos cincuenta y tu costo es dos cincuenta no tienes margen y vas a tener que salir a endeudarte para poder pagar el royalty y eso no parece razonable por eso es bueno el mecanismo del margen operacional porque respeta aquellas compañías que son económicamente más marginales y por qué lo son no porque sean más tontos no porque sean más lesos son porque tienen menos recursos para tecnología son porque tienen más dificultad acceso al agua son porque tienen un tamaño más pequeño son porque tienen peores leyes no todos los mundos tienen la misma ley del mineral etcétera entonces existen muchos argumentos para distinguir de acuerdo los tipos de costos a la hora de establecer este grabado ya es decir independiente de la semántica de la ideología por lo mismo independiente de qué es lo que realmente un royalty qué es lo que no lo es la postura de usted es que hay que atender a el margen operacional para aplicar una cierta carga tributaria y que sea competitiva que sea competitiva que claro que no deje que no pierda la competitividad la actividad eso perfecto entonces un buen resumen Federico perfecto voy a pedir la grabación porque lo voy a utilizar en mis futuras presentaciones ya a mí me queda claro la postura de usted por supuesto hay otras posturas en el mostrador escribió hace unos días una columna de opinión el profesor José Gabriel Palma señalando algo muy distinto que para él pero mira José Gabriel por ejemplo pero déjame el royalty para él otra cosa pero bueno eso es lo bueno de la conversación ponerse de acuerdo mira escuché una intervención de José Gabriel en un foro al que invitaba al Senado más que un foro una participación en una comisión del Senado donde estaba Diana Provost y el gran problema conceptual que tiene el profesor Palma es que considera que la explotación de los recursos naturales como la explotación de una empresa de agua potable o energía es decir aquí está el insumo que se llama cobre como aquí está el insumo que se llama agua aquí está el insumo que se llama energía y lo que usted tiene son unos clientes casi como un monopolio a los cuales va vendiendo y por lo tanto debiera tener una rentabilidad del 10% la renta la renta del dueño en definitiva claro pero que eso no es eso es no haber estado nunca no conocer lo que es la actividad minera digamos aquí no hay clientes cautivos el precio no está fijo el Estado no te garantiza rentabilidad es decir cuando la libra de cobre se va a 1.90 o a 2.20 porque no nos mariemos estos precios de los últimos meses no son ni siquiera los precios de los últimos 5 años donde el promedio estuvo en 2.7 dólares entonces cuando el precio no está seguro cuando tu ley del mineral no está fija va variando año a año en tu plan minero cuando tus clientes no están fijos cuando no tienen asegura de consumo mundial cuando no le puedes aplicar las reglas de lo que se denomina una utility como si esto fuera una empresa de agua potable ese es un error conceptual básico distinto sería Federico si el Estado hubiera ni siquiera tienen consideración los costos de exploración por cada 50 proyectos de exploración hay uno rentable y bueno distinto sería si el Estado hubiera descubierto todo el cobre que hay en Chile ya supiera dónde está en qué cantidad y en qué calidad y entonces llamara y dijera señores para Chiquita Mata que tiene estos 50 millones de toneladas de cobre fino por explotar cuánto me deja usted arreglar la mesa eso es distinto pero 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 aquí ni se sabe dónde está ni cuál es la ley que hay ni cuál es la cantidad hay que salir a explorarlo y además una vez que lo tienes el Estado no te garantiza ninguna rentabilidad Federico ¿tú te imaginas que las compañías mineras se fueran de vuelta cuando el precio del cobre está a 2,3 y yo estoy en dólar el costo de 2,5 a decirle que el Estado le hago un cheque para revertir las pérdidas o sea nadie lo está proponiendo digamos pero bajo ese esquema esa sería la solución para garantizar permanentemente la rentabilidad del 10% si no no veo cómo parte de la conversación de la discusión bueno esto tan más no entiendo por lo que tú hemos conversado hoy día de la Comisión de Hacienda perdón la Comisión de Minería del Senado ¿cierto? presidida por Yanna Proboste bueno yo creo que ha sido una muy buena conversación ¿te parece que dejemos para la próxima el tema de las otras propuestas constitucionales del Consejo Minero que no alcanzamos a tocar? el tema de las comunidades ¿cierto? tanto indígenas como no indígenas el convenio 169 en fondo el tema del territorio ¿no? y de sus habitantes y oye algo que tú mencionaste al pasar sin decirlo pero lo mencionaste que el tema del precio y la influencia de los mercados en el precio esta actividad que hicieron que hizo el gobierno chino para manejar el precio y liquidar su stock también es relevante en el mundo de la minería hoy día ¿no? hay actores demasiado relevantes que me gustaría que tú nos contaras a los que queremos aprender sobre eso en la próxima conversación encantado Federico de nuevo muchas gracias por esta agradable conversación siempre muy interesante y al hueso como dicen vas bien al hueso me apuras trato de hacer lo mejor posible una escuela Joaquín estamos pendientes entonces al menos esos tres temas la próxima conversación porque nos entretenemos tanto que nos alargamos entonces dejemos eso para la siguiente ¿te parece? muy bien Federico mucho gusto verte igualmente que tengamos buen día chau tú también adiós